Delincuentes entraron a la parroquia San Antonio de Padua en el barrio La Piñuela y su intención no era precisamente orar, sino hurtar varios elementos de valor que son utilizados para las ceremonias religiosas. Aprovechando la obra de construcción en la Casa Jural, los dueños de lo ajeno ingresaron y lograron su cometido. Ahí se alcanza a evidenciar que en la parte del salón o cuarto de las imágenes todavía está en construcción y allí hay un techo que es provisional, que está con zinc, levantaron ese zinc y por allí perpetraron hasta ese lugar, se llevaron esos jarrones y por ahí mismo pues volvieron a salir. Igualmente desactivaron todo el sistema eléctrico que le garantizaba pues un poco de seguridad a todo lo que tiene que ver con la Casa Jural. Ya gracias a Dios pudimos nuevamente colocar el sistema eléctrico y estamos también haciendo todas las gestiones para brindarle más seguridad a la Casa Jural. La situación de inseguridad que se vive en el sector tiene atemorizados a los habitantes ya que en varias oportunidades han robado en varias viviendas. En días anteriores las víctimas de los delincuentes fueron las hermanas del hogar de los abuelos. No hay duda que el mismo accionar de los delincuentes que anoche ingresó a nuestra parroquia lo hizo por el mismo lado por donde perpetraron el robo o el hurto de las hermanas porque es muy fácil subir por ese lado, ya se están tomando también las medidas por parte de las hermanas, nosotros también, pero se da uno cuenta que infortunadamente la ola de inseguridad de la que nosotros estamos siendo víctimas pues nos está llegando completamente a todos. La parte del Botts Culver se convirtió según manifiesta el sacerdote en un lugar para la delincuencia donde lastimosamente personas consumidoras de alucinógenos tienen dañado el lugar. Allí uno empieza a determinar qué pasa con los proyectos de Ocaña porque se hablaba de un parque lineal, un parque donde existiera la mejor iluminación, donde las personas pudieran caminar con toda la tranquilidad y lo único que se convirtió aquí la parte atrás de la parroquia que es el Botts Culver fue en una guarida de ladrones, en una guarida de viciosos y todo por la inoperancia de la misma, creo, administración municipal o de los encargados de ese proyecto de la canalización de la quebrada del Tejar con la construcción del Botts Culver. Entonces ahí es cuando uno dice, infortunadamente, qué ha pasado con ese parque lineal del que se hablaba tanto y que tantas promesas se hicieron a la comunidad ocañera. El presbítero de la Iglesia Católica invita a la comunidad que si conocen información para recuperar los utensilios litúrgicos se pueden comunicar con la parroquia San Antonio de Padua. Las personas que lo compren no solo caen en un proceso penal, sino también en una acción que va en contra de lo sagrado.